en la que es sabiduría maya solkin conócete a ti mismo a ti misma viernes 7 de junio del 2019 tenemos el día de la serpiente auto existente kan chichan el kin o día número 225 en la secuencia de los 260 kines o días del calendario sagrado maya solkin la serpiente chichan glifo maya número 5 la serpiente es el arquetipo de la energía sexual nuestra serpiente interna un buen día para meditar para pasar tiempo a solas regenerar nuestra piel la serpiente pasa tiempo a solas cada cierto tiempo para mudar su piel para cambiar es la sobrevivencia nos recuerda también recordar que el dinero lo material no son malos nos condicionan que para ser espiritual tenemos que vivir en carencia y no es así podemos poseer todo lo que queramos la cuestión es que las cosas no nos posean la serpiente nos invita a prestar atención a nuestro cuerpo físico el cuerpo habla es a través del cuerpo físico que alcanzamos mayores niveles de conciencia canalizar nuestra energía en actividades físicas artísticas creativas porque la energía de la serpiente es alta energía si no se canaliza podemos sentir emociones densas podemos sentir malestar podemos sentir enojo y es porque la energía se bloquea también recordar no confundir amor con sexo que a menudo podemos confundir y también amor con control las personas con este sello son personas muy inteligentes son excelentes en los negocios son personas que realmente en luz prestan atención a su cuerpo físico pero en sombra pueden estarlo criticando constantemente verdad podemos estar comparando en sombra también podemos reaccionar a las situaciones instintivamente en vez de responder más conscientemente el tono número 4 numerología maya los cuatro puntos auto existente en la vibración para definir en esta trecena maya definimos para alcanzar el propósito del viento comunicar expresar prestar atención a nuestra dualidad y recordar que somos seres espirituales y es a través del cuerpo físico meditando elevando nuestra kundalini prestando atención a lo físico pero sin que las cosas físicas nos posean con el tono 4 es un buen día para definir ciertas situaciones para cerrar ciclos a menudo nos puede costar cerrar ciclos a menudo nos quedamos en nos quedamos en situaciones tóxicas que solamente nos afectan cerrar ciclos nos guía la energía del dragón auto existente el dragón imish el glifo maya número uno es el inicio es el nacimiento es la confianza buen día para confiar evitar preocuparnos y ocuparnos cuando caminamos nuestro camino con un corazón abierto nada nos falta en nuestro camino el dragón también nos invita a agradecer las bendiciones que tenemos entre más agradecemos más bendiciones recibimos dime cuánto deseas te diré que tan vacío que tan vacía estás dime cuánto agradeces te diré que tan plena que tan pleno eres aprender a recibir a sentirnos merecedores un buen día nos enseñan que es bueno dar y es maravilloso dar pero también hay que aprender a recibir porque muchas personas no nos consideramos merecedores porque nos han enseñado a través de las religiones a ser pecadores culpables quien análogo el don del día el don de el mago auto existente el mago ish glifo maya número 14 el mago es la vibración de los chamanes es la sabiduría es el conocimiento y es el conocimiento especialmente de los secretos es la integridad la temporalidad la receptividad buen día para ser receptivos y para receptivos hay que vaciar la mente aprender ¿no? para poder recibir y también ser atemporales vivir el aquí y ahora la integridad la integridad es hacer lo que sentimos que es correcto cuando nadie nos está viendo hacer lo que decimos que vamos a hacer las personas con este sello en luz son personas íntegras se puede confiar en ellos hacen lo que dicen que van a hacer son personas sencillas humildes en sombra uno puede 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 volverse pues puede haber un ego ¿verdad? como un un ego espiritual el kin oculto el poder oculto es el poder de el guerrero planetario la hun si el guerrero si glifo maya número 16 aquí lo tenemos y el guerrero nos recuerda que un guerrero no es alguien que le hace la guerra a los demás no es un soldado la mayor batalla que enfrentamos en esta encarnación no es afuera es adentro es con nosotros mismos es trascender el ego es conocer nuestra dualidad integrar nuestras sombras el guerrero nos recuerda también la espada del guerrero es la mente la utiliza no deja que la mente lo utilice un buen día también para ser más pacientes más tolerantes porque la energía está aspectada en luz puede ser así como a como aguerrida ¿verdad? es fácil que podamos entrar en discusiones también tiene que ver con la disciplina y el cuestionamiento no me crean no le crean a nadie creen su propia experiencia tomen lo que les resuena y lo que no suéltelo el tono 10 numerología maya las dos barras planetarios la vibración de la manifestación de perfeccionar buen día para perfeccionar mejorar lo que hacemos a menudo siempre podemos mejorar lo que hacemos y nos ayuda a crear estar en un estado creativo pero también no perdernos que queremos siempre perfeccionar algo que sentimos que nunca es suficientemente bien el kin antípoda que se encuentra a la izquierda es el reto del día y es el reto de el águila autoexistente el águila glifo maya número 15 es la visión es el servicio es la compasión no hay mayor llamado que brindar servicio cuando brindamos servicio a los demás cada acto se vuelve un acto de sanación un buen día para ser más compasivos y también aprender a decir no ese es uno de los retos la mayoría de las personas nos puede costar el decirle no a los demás cuando así lo sentimos si es si y no es no podemos decir lo que queramos sin molestarnos ni ponernos omisos pero si no aprendemos a decir no esa es una de las mejores maneras para sufrir es imposible agradar a todos estamos en dualidad y luego terminamos viviendo la vida de alguien más es muy noble querer ayudar pero también hay que aprender a decir no transitando el castillo verde central del encantar y el año de la luna cósmica hasta el 26 de julio sentir las emociones no consentirlas es importante estamos en una purificación emocional también perdonar aceptar el cambio el cambio no produce dolor sentimos que nos produce dolor pero no es el cambio lo que produce dolor es la resistencia al cambio aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos y bueno estamos en el peldaño número 4 de la onda encantada de el viento el viento 13 días marca el propósito prestar atención a nuestra comunicación pensar bien antes de hablar hablar del corazón expresarnos prestar atención a nuestra dualidad somos duales y la mayoría de las personas pues no nos damos cuenta de esas sombras que poseemos las sombras nos manejan hay que reconocerlas no son malas también recordar que la espiritualidad es nuestra conexión con lo divino sin intermediarios no necesitamos un templo un padrecito y eso para ser espirituales la religión es diferente se basa en el miedo en el control eres pecador si no haces esto te vas al infierno todas estas cosas que tienen un efecto como creencias es cuando las cambiamos nuestra vida cambia si te interesa conocer más acerca de ti acerca de las tendencias tu propósito dones desafíos cómo mejorar tu vida tendencia en tu dualidad cómo integrarla y mucho más tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa archivo pdf más de 60 páginas un mapa de guía en tu vida para conocerte más y una video lectura de 35 minutos la cual puedes ver varias veces para que te ayude si te interesa o alguna consulta personal alguno de los cursos que manejamos el de los productos visita factormaya.com gratitud infinita por su atención los reconozco valoro y respeto luz paz amor y sobre todo entendimiento en el camino en la que hay un junacú eva maya es marrón que te máy la diversión centígrica las que te